¿Qué pasa con el niño en la vía pública? El niño se desplazó al lugar, se pudo establecer que se trataba de un niño de 13 años con capacidades diferentes, este niño fue resguardado por el personal policial, el personal mató a entrevista con un hombre de 44 años, quien en esa oportunidad brindó características de un vehículo, allá de esta situación se verificó el rodado, no guarda relación alguna con los familiares de este niño. Al continuar con la investigación, bueno, se dio intervención al jugado de violencia de género en turno y al jugado de menores, se dispuso en esa oportunidad que el niño permanezca en resguardo y para recibir asistencia en el hospital Juan Domingo Perón. En las primeras horas de la mañana, justamente a las 7 de la mañana, tuvimos un llamado también al sistema de emergencias, ya por parte de familiares de este niño, donde manifestaban que se habrían dado con la novedad de que no se encontraba en el domicilio. En esa oportunidad se informó a la familia que el niño estaba en buen estado de salud, ya en resguardo en el hospital, se llevaron a cabo en ese momento todas las medidas con el acompañamiento del personal policial. Se recepcionó una declaración a familiares donde manifestaban que en un descuido habrían dejado al alcance de este niño un juego de llaves y oportunidad, bueno, que fue aprovechada por la criatura para salir a la calle, hasta que recibió el llamado al sistema de emergencias, donde el personal policial lo habría mantenido en resguardo. Esa fue la situación en la que se habría dado el día de ayer con este niño con capacidades diferentes. Entre otras novedades, bueno, también tenemos que resaltar que efectivos policiales realizaron la recuperación de una motocicleta de alta gama. Este procedimiento se realizó anoche en nuestra ciudad, luego de un llamado al sistema de emergencias 911, se tomó conocimiento que en inmediaciones de Barrio 9 de Julio y Barrio San Roque, se encontraba una motocicleta con idénticas características a las denunciadas en General Mosconi. Se trata de dos motocicletas de marca KTM, de gran cilindrada. Ante esta situación, bueno, se intensificó un operativo conjunto que se venía realizando ya desde días atrás, a cargo del destacamento Villa Güemes, División Infantería y la sección motorizada. Finalmente, en camino a San Roquito, se logró la ubicación de una motocicleta marca KTM, de 390 cilindradas, en estado de abandono entre las malezas. En esa oportunidad se observó a dos sospechosos que se daban a la fuga. Actualmente, la policía de la provincia continúa trabajando para lograr la ubicación de estas personas involucradas y recuperar también la segunda motocicleta que ha sido denunciada en General Mosconi por el propietario domiciliario en Barrio 445.